El más ambiente se llama La Chica Bailera, dice... A ver si es cierto, mujeres, somos una verdadera, rico y sabroso. ¡Claro! A ver si es cierto, mujeres, con la mano arriba, a ver si es cierto, bonito, suelo. Ahora llegó, bailando es la mejor, la chica bailera que baila con amor. Se briga muy bien, pues ella es muy sensual, con el ritmo banda siempre se hace notar. Cuando llegó, armando un reventón, la chica bailera que baila con amor. Y ella hasta aquí llega para gozar, en todos los bailes siempre se hace notar. ¡A ver si es sabroso! La chica bailera, ya llegó, la reina del baile, ya está aquí. La chica bailera, ya llegó, bailando con la gente, ya está aquí... Baleando con la gente, ya es aquí ¿Puedo besar? ¡Arriba, se pica y arit, pariente! ¡Ay, oiga! Gozando llegó, armando un redentón La chica bailera que baila con amor Se mira muy bien, pues ella es muy sensual En todos los bailes siempre se hace notar La chica bailera, ya llegó La reina del baile, ya está aquí La chica bailera, ya llegó Bailando con la gente, ya está aquí La chica bailera, ya llegó La reina del baile, ya está aquí La chica bailera, ya llegó Bailando con la gente, ya está aquí Y nuevamente El ritmo y sabor Desde el cerro viejo de Coyoteca ¡Listo! ¡La banda, banda, banda! ¡Salsique! ¡No más, no más! ¡Claro, claro! La chica bailera, ya llegó La reina del baile, ya está aquí La chica bailera, ya llegó Bailando con la gente, ya está aquí Ya está aquí La chica bailera, ya llegó La reina del baile, ya está aquí Ya está aquí La chica bailera, ya llegó Bailando con la gente, ya está aquí ¡Sabroso! ¡Ay! La chica bailera, ya está aquí La chica bailera, ya está aquí La chica bailera, ya está aquí ¡Ey! Te buscaré La chica baila, ya está aquí Y cuando estés entre mis brazos Te estrecharé en un abrazo yo te daré toda mi alma y mi amor Te buscaré Te buscaré por mar y tierra Y si tú estás allá en el cielo le pediré a Dios eterno volar Quiero volar, volar San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel